Muchas gracias, buen día. Bueno, hemos escuchado a lo largo de estas largas sesiones de las comisiones diversos argumentos que han puesto de manifiesto que no existe hoy en Argentina ningún obstáculo de índole jurídico, ni científico, ni de ninguna otra índole para legalizar el aborto, todo lo contrario. Hay numerosos argumentos que hemos esgrimido las feministas, pero también quienes estudian estos temas para poner esta discusión en un marco de justicia social, en un marco de igualdad, pero sobre todas las cosas en un marco de libertad. Y entiendo, acá hubo una compañera muy valiente que dijo que no venía a pedir permiso para abortar. Y creo que lo que estamos haciendo no es pedir permiso, sino que las feministas, las mujeres organizadas, las que hemos elegido la política como manera de buscar y conseguir los objetivos de justicia social, estamos exigiéndole a este Congreso que legalice una práctica que, como también ha quedado demostrado, se realiza en diversas condiciones y empeora la vida de las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, realmente, ¿qué estamos discutiendo hoy? Si el aborto se realiza, se realiza de cualquier manera, lo buscamos las mujeres, nos organizamos para hacerlo acompañadas, hemos encontrado técnicas nuevas, hemos socializado el acceso a las pastillas. ¿Qué estamos discutiendo si esta es la realidad? Estamos discutiendo entonces un símbolo, un símbolo o un vestigio que todavía queda en el Código Penal de 1921. El único artículo que no ha sufrido ningún tipo de modificación desde aquella época, el único artículo que todavía no hemos podido modernizar, hoy que la palabra modernización está tan de moda. Entonces, si el aborto es un símbolo, si lo que queremos las mujeres es poder decidir nuestros proyectos de vida, si hemos tenido en claro que esas decisiones jamás, nunca, tienen nada que ver con caprichos, jamás una mujer toma decisiones Ningún ser humano toma decisiones pensando exclusivamente en su propio interés. Las decisiones siempre son teniendo en cuenta responsabilidades y situaciones colectivas y también posibilidades de llevar adelante estos embarazos. Entonces, ¿de qué estamos hablando si estamos hablando de una práctica que ya se realiza y además una práctica que no es caprichosa? Estamos hablando, como dije antes, de un símbolo y este símbolo lo que viene a poner en crisis, y creo que esto es lo que tenemos que discutir, lo que viene a poner en crisis es la representatividad política de la democracia argentina, la representatividad política que tiene este Congreso. ¿A quién representan los congresales? ¿A quién representan los diputados y las diputadas? Desde hace un tiempo, muy largo, aquellas pioneras feministas, el movimiento, el espacio de discusión y de debate que nos hemos dado las mujeres para mejorar nuestra situación de vida en un sistema que es absolutamente inequitativo y que es absolutamente desigual, nos hemos organizado y hoy hemos llegado a un punto donde es imposible ignorar la agenda de las mujeres que somos el 50% más uno de la población más una y que venimos a exigir que este Congreso escuche que necesitamos legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y lo necesitamos no solamente por cuestiones de salud pública, lo necesitamos no solamente por cuestiones de acceso a derechos, que son obviamente fundamentales, sino que lo necesitamos para que nuestra práctica política, para que nuestra libertad, para que nuestra organización sea realmente considerada fundamental y con incidencia en la determinación de la política pública. Hay una politóloga estadounidense muy conocida que se llama Hannah Pitkin. Hannah lo que dice es que frente al aumento de las cuotas de representación de género, es decir, la representación descriptiva de las mujeres, tener cada día más bancas en los congresos, como este Congreso, quiero recordar que este Congreso del año pasado sancionó una ley de paridad, este aumento de la representación descriptiva no necesariamente conlleva un aumento de la representación sustantiva. Es decir, que ustedes, que nosotros, los que representamos al pueblo, podemos lograr de alguna manera auto-mejorarnos nuestra calidad y nuestra experiencia política, pero no estamos pudiendo mejorar y beneficiar a aquellas que están esperando que esta representación descriptiva se vuelque en leyes sustantivas que mejoren realmente la calidad de vida de las mujeres de la Argentina. Y esto provoca, sin lugar a dudas, una frustración, una frustración en el sistema político. Seguramente, si este Congreso no aprueba, no sanciona una ley que legalice el aborto, que garantice el acceso a la práctica de todas las mujeres de la Argentina, si este Congreso no sanciona una ley que ponga en cabeza del Estado la obligación de garantizarle a las mujeres de la Argentina el acceso a un derecho a la salud pública en términos plenos, este Congreso va a estar frustrando las expectativas que ha depositado la sociedad completa, pero sobre todas las cosas, el movimiento feminista en una nueva Argentina y en un nuevo sistema de representatividad democrática que necesariamente tiene que incluir nuestras agendas. Entonces, entiendo que no podemos seguir buscando argumentos para esquivar la responsabilidad que confiere esta representatividad, que nos confiere la Constitución. No podemos seguir buscando argumentos ni dilatando las discusiones para cumplir con el mandato constitucional. Somos representantes del pueblo, ese pueblo incluye a las mujeres, las mujeres necesitan abortar, tenemos entonces que garantizar este derecho y definir de una vez por todas si somos la Argentina de 1921 o la Argentina de 2018. Muchas gracias.